...de los más esperados porque tienen que ver con créditos hipotecarios para la provincia de Santa Fe que prometen tener la tasa más baja del país. Bueno, con Leo Farjate estamos directamente en su lanzamiento con el gobernador, el intendente, las autoridades del Banco Municipal y todos queremos conocer más detalles. Leo, buen mediodía. Hola Sonia, ¿cómo te va? Buen mediodía. Así es, bueno, nos estamos acomodando porque ya van a venir a hablar tanto el gobernador como el intendente de la ciudad porque esto, podemos decir, ha sido una unión, ¿no? Una fusión entre el Banco Municipal, la Municipalidad de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe y un acto, Sonia, que se lleva adelante precisamente en el auditorio del Banco Municipal en donde participan numerosas autoridades, numerosos legisladores de distintos partidos políticos incluidos, ¿no? Están todos aquí, recién fue el lanzamiento formal, serán 100 millones de pesos para aquellos que quieran adquirir una vivienda y serán 25 millones de pesos para aquellos que quieran refaccionar. Por supuesto, una serie de requisitos son muy similares a los créditos tradicionales hipotecarios que conocemos y ya llegan aquí los funcionarios para empezar a charlar con nosotros y está a punto de comenzar esta conferencia de prensa. Lo que hice fue contarte o darte un contexto de lo que va a ocurrir. A partir de ahora seguramente mucha gente se va a acercar porque aseguran que tiene una tasa muy, muy conveniente para todos aquellos que lo quieran solicitar. Es un momento histórico, así lo calificaban algunos a raíz de lo que ha ocurrido. A ver si podemos ir acomodándonos. Sí, vos acomodate, Leo. Exacto, tranquilo. Con esta conferencia de prensa. Intendente. Intendente, a ver. Vamos a intentar hablar. Intendente, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, podemos empezar a ver si siguen acomodando porque son muchos periodistas, el lugar está reducido. Digo, podemos, intendente, estamos en vivo, podemos empezar a contar acerca de lo que es Nido. Bueno, este es un programa, la provincia de Santa Fe, en una edición política muy trascendente, aporta un fondo, ese aporte no reintegrable en la provincia, como muchas veces habíamos explicado, el banco lo multiplica entre 7 y 8 veces y eso nos permite generar un programa de créditos hipotecarios, un programa de 60.000 millones de pesos con 4 componentes para refacción de vivienda, para adquisición, pero también para la posibilidad de desarrollo de una vivienda colectiva y nos permite también ir con la tasa más baja de toda la oferta de créditos hipotecarios que tiene la Argentina de hoy. Más baja incluso si hay vínculo con el propio Banco Municipal. Es un programa para toda la provincia de Santa Fe, no es un programa excluyentemente, eso también nos fortalece como banco y nos marca el compromiso con la provincia y por supuesto es una rueda que empieza a girar con la idea de resolver un gran problema. Muchas veces hemos discutido la problemática de los alquileres. Bueno, la medida más de fondo para resolver problemas de los alquileres es la de garantizar el acceso a la vivienda y eso es lo que estamos presentando hoy en el programa Nido. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por estos créditos? Nosotros calculamos, porque eso depende un poco de cuánto se opte para refacción, pero estamos en esta primer tanda, en no menos de mil créditos, que puede ser mucho más, pero obviamente esto inicia una rueda donde el objetivo es ir multiplicándolo año a año, porque tanto el repago de los créditos como luego las inversiones que podamos hacer entre provincia y municipios lo van a hacer ir creciendo. Lo otro importante es que si ahora entran a la página del banco, van a encontrar el link, Nidos, esto está operativo, ahora, y que el sistema, como bien se explicó, va a ser, por supuesto, la capacidad de tomar un crédito, por supuesto no tener otra vivienda, cumplido los requisitos, esto se sortea por la Lotería de Santa Fe, el quinto día hábil de la primera semana de campo. Gobernador, gobernador, es una herramienta importante, ¿no? Más en la situación económica y financiera que se encuentra en la República Argentina. Bueno, sí, primero nosotros queremos aplicar una economía contracíclica, es decir, el Estado puede invertir para sostener el nivel de gasto, fundamentalmente, de crecimiento económico, y que no caiga nuestra actividad. En segundo punto, nosotros esto lo hacemos pensando en la clase media, pensando en la clase media baja, esas personas que tienen trabajo, que quieren formar una familia, pero terminan pagando un alquiler, eso también es importante decirlo. La cuota es similar a lo que hoy se están pagando un alquiler de dos habitaciones en la ciudad de Rosario. Entonces también eso lo queremos poner de significado y ponerlo como valor de este programa que llevamos adelante. Nosotros entendíamos que es muy difícil poder tener escala a la demanda habitacional que hay hoy en la provincia de Santa Fe. Un tercio de las personas que viven en ámbitos familiares están alquilando. Entonces, realmente es mucho lo que el Estado debería invertir para resolver eso si nosotros estaríamos construyendo viviendas sociales. Y entendimos que podíamos armar una herramienta financiera junto al Banco Municipal, este programa de créditos hipotecarios provinciales, créditos hipotecarios santafesinos que denominamos Nido, que nos permiten a nosotros darle una escala mucho, pero mucho mayor. Es decir, poniendo 8 mil millones de pesos como provincia, llegar a lo que es prácticamente 60 mil millones junto al Banco de Capital para prestarle a las personas que cumplan estos requisitos, que son requisitos mínimos que lo puede componer una persona, un matrimonio o con una garantía de hasta tercer grado de consanguinidad. Es decir, tu papá te puede salir de garantía, tu hermano te puede salir de garantía o tu hijo te puede salir de garantía. Y llevamos adelante esta escala. En este primer paso, una escala de mil créditos, pero si esta herramienta empieza a funcionar, la provincia va a seguir fondeando y pagando la tasa de interés, que queremos dejarlo claro, es la más baja de la República Argentina, porque el Estado provincial pone los recursos para bajar la tasa de interés y lograr que lo que hoy se paga en un alquiler, vos lo puedas pagar en un crédito para tu vivienda. ¿Cómo se van a repartir en distintos departamentos de la provincia los créditos? En función de la necesidad habitacional y en función de la cantidad de población que tiene cada uno de los departamentos de la provincia. Puede haber cierto temor de la población por el ajuste por UBA del crédito. ¿Qué tranquilidad se le puede llevar a aquel que está evaluando o formar parte de esta iniciativa? Bueno, les cuento el instrumento UBA. A ver si nos acercamos. Esto es al presidente del banco. Hay muchos periodistas, el espacio es reducido. Vamos a llevar adelante por la inestabilidad de la economía. Como decía el ministro de Economía, las viejas épocas donde las tasas fijas en el largo plazo se licuaban, desestabilizaron el sistema y terminan quitando la liquidez. Entendemos que es una herramienta que si se estabiliza la economía con salarios formales, puede ser una excelente forma de poder acceder a la vivienda. ¿Cómo es la actualización del UBA? La actualización del UBA se informa mensualmente y tiene que ver con el índice de precio del consumidor. Está publicado en la página del Banco Central y actualiza el capital por ese índice. ¿Los 10 años van a tener actualizaciones? Los 10 años van a tener actualizaciones. Si logramos estabilizar la economía y que las personas tengan acceso a un salario formal y mantengan estabilidad laboral, va siempre corresponder esa proporción de su salario destinado a la vivienda. Quiero aclarar una cosa, este instrumento fue bastante demonizado, pero con otro momento donde, como decía el gobernador, los alquileres se actualizaban una vez por año. Hoy los alquileres también actualizan por UBA. Entonces el instrumento con el que compite es similar y entendemos que todas las personas de esta manera pueden tener acceso a su vivienda.